Ese me estaba esperando a nosotros, miren. Bueno, primero con un cuchillo cortamos bien al ras del piso y del tronquito de la frutificación del hongo, ya que el hongo real es el micelio que está debajo de la tierra. Como se puede ver, el pie o tronquito, cuando lo cortamos, es de color naranja y hueco. Primero son medios planos, con los bordes medios hacia abajo. Luego ya cuando están más grandecitos, se extienden hacia arriba como con forma de un embudo, así como generando una parte cóncava al medio. Es de color naranja, con unos círculos concéntricos un poquito más oscuros. Apenitas un naranja más oscurito ahí. Sus láminas son de currentes, delgadas, muy juntitas, de color anaranjado, que al cortarlas largan como un látex de color naranja. Las bolas cortadas. Un líquido naranja.